SETIEMBRE DE 1983 Hola, espero que estéis bien y que me podáis orientar. Yo tengo 21 años, desde los 14 sé que soy homosexual, vivo en un pueblo muy pequeño del que hace mucho tiempo me quiero marchar, pero no lo he conseguido y me estoy amargando cada día más. Soy conocido como Jordi Petit porque es el nombre de guerra, el nombre de guerra que utilicé al entrar en el entonces ilegal movimiento en el año 77 en Barcelona. He tenido la responsabilidad de representar a centenares de voluntarios y voluntarias que hemos trabajado mucho por nuestras libertades y contra el VIH SIDA. Yo he estado durante un año en tratamiento psiquiátrico porque cuando murió mi madre y perdí al chingo que amaba, intenté el suicidio, pues el mundo se derrumbó ante mí. Mi nombre de guerra es King Yebe, Toraleona, sigo muy bueno definiéndome. Canto, actúo, escribo y lo único que intento transmitir es un mensaje de libertad a través de todo lo que hago. Por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Me podríais ayudar de alguna forma? Tú, Jordi, fuiste la primera persona en España en salir públicamente del armario a través de la televisión, ¿no? Sí, tuve la ocasión. Primero con Armand de Flubia en el circuito Cataluña-Baleares y luego ya en La Clave y en Buenas Noches con Balvin y Mercedes Milá. ¿La homosexualidad significa marginación? No debería significarlo. Homosexualidad es una opción más de la sexualidad humana, pero hoy aún en Occidente significa discriminación, marginación y a veces muchas neuras, muchas comidas de coco y muchos malos ratos. Yo venía de la oposición antifranquista y había pasado dos veces por la cárcel y, claro, pasar de tener reuniones clandestinas y el miedo a que te pudieran detener, como así sucedió al desarrollo democrático de aquellos años, pues no me costó en exceso. Llegué entrenado para enfrentarme a cualquier debate sobre homosexualidad. Parece que ustedes son los únicos que dan la cara habitualmente cuando se habla de estos temas. Es decir, ¿para qué hay un prejuicio social a dar la cara? Bueno, no sé qué opinará Jordi, pero no es tanto un prejuicio social, sino yo creo que es verdad, es verdad que es difícil que una vez que sales en televisión, un medio con tanta audiencia, a partir de ese momento dejas de ser la persona que eras completa con tus gustos, tus opiniones, tus cualidades, tus errores y tal, y te conviertes en la lesbiana o el homosexual. Pues en par yo creo que ha jugado un papel muy importante. Es una mujer que venía del MC, del movimiento comunista, y yo creo que sobre todo yo rescato una cosa que es que ella fue muy valiente también. En los años 80, por ejemplo, a ella y a Jordi Petit les llamaban la parejita, porque es que una televisión llamaba, iban ellos, y ellos dieron la cara en un momento muy difícil. Yo creo que esta sociedad que es tan tremendamente machista, tan tremendamente todavía, yo creo que no acepta que dos mujeres puedan tener relaciones eróticas, relaciones amorosas, relaciones sexuales satisfactorias, si no hay un hombre de por medio. ¿Tú, Jordi, cuál crees que es como la mejor manera de hacer activismo, de abrir la mente de ciertas personas? La visibilidad. La visibilidad. Es decir, yo diría que hoy la normalidad es diversidad. Empiezan a aparecer por toda España muchísimos colectivos que van teniendo identidad propia en su región. Generarán, entre ellos, la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado de España. Esa coordinadora articulará un lenguaje más o menos común para todos ellos y será la que provocará que aparezcan los primeros orgullos. La primera manifestación que hay en España del orgullo es en Barcelona en el año 77 y en esa época en Madrid había ya tres colectivos gays. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Movimiento Democrático de Homosexuales y la Agrupación Mercurio para la Liberación Homosexual. Entonces confluimos en un único colectivo que era el Frente de Liberación Homosexual de Castilla. El nombre pues responde un poco a la traducción del Front de Allíbera de Engay de Cataluña que era el que tenía más peso en aquella época y aunque era un colectivo de Madrid, como en aquella época pues Madrid no se consideraba como comunidad autónoma, pues lo llamamos así. La manifestación fue autorizada y se hizo sin graves incidentes. Yo creo que una vez se saca la homosexualidad de la ley de peligrosidad social, pues la gente nos fuimos de los colectivos, nos fuimos a los bares y las discotecas. Barcelona, el gobernador civil, que en aquel momento todavía era de Unión de Centro Democrático, cerraba locales con pretextos técnicos y hacía redadas para verificar la identidad por si había delincuentes en esos locales. Es decir, se trató de una intentona de frenar la expansión de la noche gay. De hecho, en el 81 la situación era tan tensa que se produjo, yo creo que la única vez en la historia del movimiento gay en el planeta que hubo una huelga, un cierre de los pocos bares y pubs gays y lésicos que quedaban abiertos. Después se legalizan los colectivos que hasta entonces no tenían entidad legal. Hay un momento de decadencia, en Madrid en particular, porque en Barcelona sí hay una continuidad. El 76 fundé el Instituto Lambda, hoy Casal Lambda, que así como el FAC era asociación política, reivindicativa, había gente que no estaban dispuestas a ir a las manifestaciones o a levantarse a las seis de la mañana para ir a pegar carteles por todo Barcelona, pues a imitación de los consciousness racing groups que había en Estados Unidos, pues fundamos el Instituto Lambda. ¿A qué Instituto Lambda? ¿Qué desitja? Sí, creo que soy gay. ¿Qué te lo hace pensar? La gente y las personas que contactaban con Lambda, de alguna manera lo que pretendían era tener certeza de que, en primer lugar, esa orientación, eso que sentían, era veraz y era digno, les significaba como personas, pero también tenían muchas dudas, ¿no? Y, por lo tanto, era poner luz a esas dudas, en primer lugar, y ofrecer espacios de normalización. 18 del 9 de 1983. Estimados amigos del Instituto Lambda, me dirijo a vosotros porque llevo un tiempo francamente mal y muy mal me siento acabado, hundido, desesperado. Una intención de que esto de sufrir no continúe. He pensado de todo, meterme en un convento, quitarme la vida, etc. Pero no tengo valor ni para lo uno ni para lo otro. Reportaje de homosexualidad. Toma 1, plano 1. Informe semanal. Este es un tema... Perdón, un momento. ¿Pensáis sacarme así en penumbra? Sí, en principio sí. Ah, no. Yo no tengo nada que ocultar. Con la reforma de la ley de peligrosidad social, muchos colectivos se vacían. La gente piensa que está todo ya hecho. Eso provoca que a principios de los 80 empiecen a desaparecer algunos. En Madrid, pues es cierto que el FLOC acabó languideciendo y pasaron varios años hasta que surgió el COGAM y tomó el relevo de la lucha. Quedan solo los más significativos, como puede ser el FAQ en Cataluña y el Camuscalería. Estaba paseando un día por la Facultad de Psicología y vi que estaban haciendo, justo en aquel momento, la presentación del Front Allíbar-Mengay de Cataluña. Entré, pues bien, les pregunté si había mujeres. Me dijeron que no, que no había mujeres, pero me pasaron una lista de unas 30 mujeres. Empecé a llamarlas una a una y unas me mandaron directamente tal, pero el resto, bueno, unas 10 más o menos, conseguí que nos encontráramos en la Plaza Cataluña y ahí nació el primer colectivo de lesbianas del Estado español, que yo sepa, dentro de una organización LGBT o gay en aquellos momentos, que era claramente gay. Duró, pues, unos 10 meses más o menos, porque resultaba un poco complicado que nos escucharan, incluso. Era complicado conseguir que nos dieran voz. O sea, nosotras éramos, pues bueno, la minoría de la minoría. Bien, salimos y nos fuimos con las feministas radicales. El CFLM comienza en el 81 y fundamentalmente es porque vemos la necesidad de, como mujeres, formar nuestro propio grupo fuera del masculino, porque nos identificábamos más como feministas, porque sabíamos que, además de tener nuestra discriminación como lesbianas, venía producida por ser mujeres. En el 82, lo que ocurre es que se intenta tapar lo que se cree que no es decoroso, ¿no? Entre comillas, en espacios y lugares de ambiente, aprovechando el naranjito, se hizo un lema en el que se decía que lo nuestro sí que es mundial. Era simplemente reivindicativo, con un naranjito con pluma. ¿Tengo que dejar a Fifi? Sí, claro. Ay, Fifi, querida, ahí en el suelo, mientras a tu amito le cura este señor tan noble. Piensa que la película más taquillera de la historia del cine español es No desearás al vecino del quinto, una película del año 70, donde Alfredo Landa, que se hace pasar por un sastre, que es mariquita, para poder tocar a las señoras. Y marcó un problema que yo creo que ni ahora hemos resuelto, que es el de los gays con pluma. Lo normativo. Exacto. El no encajar en el canon. Exacto. Ah, Fifi, amor mío, ¿dónde se ha metido lo más bonito del mundo? O sea, que en los 70 un gay con pluma era mucho más repudiado que hoy en día tú crees. Repudiado, pero simpático desde un punto de vista... Como el payaso. Exacto. Pero sí es cierto que hay mucho rechazo dentro del mundo gay a lo femenino. Yo diría que incluso muchísimos homosexuales son misóginos y machistas. Digamos que una cosa es usar la masculinidad como fetiche sexual, como algo atractivo. Y otra cosa es reificarlo o darle una esencia que recordaba al macho ibérico de toda la vida. Incluso con un discurso plumófobo de aquí no entran maricas, aquí no nos gusta la pluma y tal. Curiosamente sí, el pertenecer a una minoría o a un grupo oprimido no te salva de ser a veces igual de opresor. Eso es lo que para mí quizá el movimiento feminista es el que mejor ha explicado eso. Detrás de todos esos comportamientos hay un desprecio a las mujeres, hay un machismo detrás. Yo iba caminando con un amigo y justo al pasar por delante de la puerta de lo que entonces era la DGS, la Dirección General de Seguridad, nos encontramos con Esther, con mi amiga. Y bueno, nos besamos. Una cosa que es normal, ¿verdad? Es natural, es... Bueno, pues parece que no le pareció tan bien a uno de los policías que había en la puerta y se dirigían a nosotros para pedirnos la documentación. Nos hicieron llegar a un patio interior que tenían ahí. Estaban allá unos coches de la policía. Yo recuerdo verme rodeada de policías que me estaban dando patadas en las piernas para que yo doblaran las rodillas y poderme meter en el coche. Y de allí nos llevaron a la comisaría de la calle de la Luna. Cuando llegamos allí, tanto a Esther como a mí, aparte de un cacheo habitual, nos hicieron también un registro vaginal. Joder, es que fue una especie de violación realmente, ¿no? O sea, tú estás con las manos contra la pared, con las bragas bajadas y de pronto te meten los dedos en la vagina. Bueno, fue muy desagradable. Te estaban vendiendo una democracia, ¿vale? Aquello era estupendo, ¿vale? Una democracia, era una constitución, era unas elecciones, qué bien que hemos salido de todo esto como si hubiéramos salido un día para otro. Las ganas que podía tener yo con veintitantos años de vivir, de todo, ¿no? Y de pronto fue como una hostia en la cara. La primera rueda de reconocimiento a unos policías nacionales. Y eso activa a los colectivos de feministas lesbianas que con aliadas heterosexuales, aliadas feministas, salen a la calle y organizan una besada en la Puerta del Sol. La besada significa que ese beso no es un beso de amistad, ¿verdad? Es un beso con un componente sexual. Entonces, esa es la visibilidad, ¿no? Y esta activación y esta pelea en la calle es lo que yo creo propició el que finalmente se acabara con el delito de escándalo público. Que la gente dice, oye, basta ya, basta ya que estamos a finales de los 80, ¿no? Fíjate que el contexto es ya... No solo que estamos en democracia, no sé, España es parte ya de la Unión Europea. Es decir, ya todo este tipo de cosas eran reminiscencias de un pasado realmente a desterrar. La gente, yo creo que ha perdido lo de ligar en la calle. La gente ya no sale a un bar a ligar. Si, por ejemplo, yo voy a un bar y se me acerca un chico o una chica a ligar conmigo, me va a parecer incluso hasta intrusivo. Nos hemos acostumbrado a que primero te sigan, te den unos me gustas... Yo quiero ir a una cita sabiendo que te gusto. No me voy a arriesgar a que tú me gustes en un bar y acercarme a decirte, oye, me gustas, porque a lo mejor tú me rechazas y entonces eso a mí me hace sentir con baja autoestima. ¿Me entiendes? El flirtear, seducir, esos juegos... Es muy frío ya. Es muy frío ya. Sí, porque todo es por el móvil, la gran mayoría. Luego hay gente que es a la vieja usanza, pero no es lo común. ¿A usted le importaría que un hijo o una hija suyos fueran homosexuales? Bueno, creo que no. Creo que el respeto hacia las personas, o sea, cada una se tiene que mostrar cómo es. Si les gustan los hombres, pues... Lo mismo que a mí me gustan las mujeres. Si les gustan los hombres, vale. Estupendo. Pues yo pienso que sí que es un vicio. Vicio, defecto y degeneración. No es lo natural. No olvides que viene enseguida el SIDA. El cáncer rosa, el cáncer gay, gente con mucho miedo, etcétera, para contagiarse. O sea, yo tengo recuerdo de varias personas, concretamente del FARC, del Frente Homosexual de Hacienda Revolucionaria, Eduardo Aura Ibars, o el pintor Joaquín de Molina, pues son de las primeras personas que yo conozco personalmente y que mueren por la epidemia del SIDA. La irrupción del SIDA creó un debate interno sobre si debíamos o no intervenir. Y eso llevó a la ruptura del FAC, puesto que una mayoría esgrimió que no debíamos pedir apoyo a las instituciones, que eso era un problema de los hospitales y los médicos. Los que disentimos, pues abandonamos la organización y así nació lo que luego fue la coordinadora gay-lesbiana. El año 86 supone un año clave porque se produce primero una escisión del FAC en Cataluña, en Madrid aparece COGAM y en Valencia aparece Lambda, que incorporan un mensaje sobre VIH, un mensaje sobre asistencia a personas LGTB y una distinta forma de plantear la reivindicación LGTB en nuestro país. Paseando por Chueca un día, vi unos carteles que decían que se convocaba una conferencia sobre homosexualidad en Madrid, donde venían en Parpineda, que yo por supuesto no conocía, en Parpineda, en Jordi Petit y demás. Organizamos un seminario con esa intención de potenciar una asociación mixta en Madrid. Iban a hacer las jornadas en Madrid porque todas las organizaciones LGTB de Madrid, un poquito que había, se habían disuelto y era necesario darle un nuevo impulso. Y de ese seminario, en el que participamos bastantes de los veteranos y veteranas, pues nació COGAM. COGAM se crea el 29 de septiembre del 1986. Los fundadores son Manolo Trillo, Emilio Gómez y Rafael Luz. Se juntaban las dos cosas, reivindicar la homosexualidad como algo natural y luego además luchar contra el SIDA, que estaba empezando ya a ser un problema social. Madrid, mal que bien, siempre ha sido una ciudad abierta y cosmopolita, tolerante en definitiva. El Centro Asociativo de Homosexuales, que se acaba de inaugurar coincidiendo con la Semana Internacional de Liberación Gay, era un peldaño por consolidar esa fama en nuestra ciudad. Eso sí, con polémica, por supuesto. Decidimos crear un centro asociativo y el mismo día que inaugurábamos el centro asociativo, porque claro, nosotros pedimos nuestros permisos y demás, sabiendo que a lo mejor iba a haber problema, pero sí pedimos los permisos municipales. Y al pasar el tiempo que se considera de silencio administrativo, pues entonces inauguramos. Y ese mismo día llaman y era la policía municipal. que nos entrega una orden de clausura. Hay que clausurar el centro porque, según ellos, no tiene permiso municipal para de apertura. La orden de cierre bate un récord de eficacia y rapidez administrativa y es la segunda gran cruzada en menos de un mes del famoso concejal de centro, a saber, Ángel Matanzo. Entonces, pues consultamos con abogados y demás, nos dicen, mira, si hay alguien dentro del local, no pueden presentar. La verdad que al final salió bien, porque empezaron a llegar una oleada de solidaridad, llegaban cartas dirigidas al Ayuntamiento de Madrid diciendo que eso no podía ser. Entonces, pues todas esas movilizaciones al final hicieron que Matanzo fuera insoportable para el Partido Popular tuvo que dimitir, no por nosotros, sino por todas las barrabasadas que hacía, pero entre ellas la nuestra, y al final nos dejaron en paz. Realmente fue algo que le dio mucho impulso al colectivo y sobre todo puso mucho en medios de comunicación la palabra gay, que era algo muy importante, que era un objetivo del colectivo. O sea, que apareciesen medios de comunicación que existían las personas gays. Esta oleada de solidaridad también permitió, por ejemplo, que Mili Hernández oyera todo el ruido que hacíamos con la prensa y demás y dijo, yo me voy para allá. Claro, yo cuando leí esa noticia yo compartía piso y negocio con un amigo mío, David, que era gay también, y le dije, David, que en Madrid hay un centro gay. Y entonces los dos nos dijimos, cuando vayamos a Madrid tenemos que ir a ver el centro gay, que era Cogan, era la sede de Cogan en la calle Carretas y eran dos oficinas. Y llegamos allí, tocamos el timbre y nos abre Miguel Ángel Sánchez y nos explica todo y decido quedarme a trabajar en Cogan siendo la primera mujer del colectivo gay de Madrid en aquel entonces y montamos, a raíz de eso, pues de mi trabajo allí monté el primer grupo de mujeres de Cogan y Cogan pasó a ser mixto. En ningún momento se planteó que ese primer Cogan fuera mixto porque ya existía un potente colectivo de feministas lesbianas de Madrid y se hubiera considerado una agresión. En la primera parte de los 90 no hay lesbianas en el Cogan. De hecho, nos decíamos, me acuerdo, el colectivo de gays y lesbiana que era Mili. Y entonces ahí se van a ir sumando lentamente algunas activistas lesbianas. Buscando, buscando, encontré librería mercana. Encontré una Mili y me dijo, nada más verme, ¿qué quieres? Digo, yo quiero saber dónde encuentro una asociación. Yo creo, creo que soy lesbiata. Y me dijo, tú lo que tienes que hacer es irte a Cogan. Cuando surge el Cogan, yo creo que lo hace como con una doble vertiente, ¿no? La cuestión política, pero también la cuestión asistencial, al menos pensando, por ejemplo, en el VIH-Sida. Hombre, nosotros pensamos que cuando la administración, por ejemplo, proponga el que se ponga extintores, por ejemplo, en sitios públicos, no se está fomentando el que haya incendios o el que vaya un pirómano a quemar los establecimientos. Con esta campaña, lo mismo, el preservativo lo lanza en la administración para que aquellas personas que quieran y puedan, porque no tengan una idea religiosa o una idea moral, puedan utilizar el preservativo. El que no quiera utilizar el preservativo, que no lo utilice, Tampoco se le va a obligar a nadie a ponerse el preservativo. En Cogan, primero hubo una escisión o una ruptura con Manuel Otrillo. La salida de Manuel Otrillo tiene, bueno, no tiene bastante que ver con el VIH y con su situación personal. Después hubo una escisión muy dura con la radical gay. Hay un factor importante que fue la crisis del SIDA y en aquel momento no había medidas o campañas o una política interesante o clara de los gobiernos. Por otra parte, yo creo que también había ciertos grupos igual con un discurso más tradicional o más de integración social o normalizados y, bueno, había personas personas que tenían otros discursos más radicales. Yo creo que ese mensaje de politizar el movimiento LGTB es lo que mueve en gran parte a la radical y al SIDA. Veníamos de contextos ya muy politizados por el movimiento estudiantil, por el movimiento feminista, por el movimiento antimilitarista y pacifista y entonces, bueno, era el sarpullido de, es que además de todo eso y sobre todo somos disidentes sexuales, somos lesbianas, somos maricas y ahí surgió el SIDA a la par que la radical gay. Pero había una pelea muy dura entre lo que llamábamos comunitaristas y lo que llamábamos igualitaristas. Comunitaristas son un poco esta línea que viene de Estados Unidos, de crear una comunidad gay fuerte. Llegamos gente como Pedro Cerolo, como Antonio Navas que había vivido en Estados Unidos, como Arnaldo Gancedo, como yo, que veníamos con otra idea, la comunidad que todos juntos y visibles conseguíamos más. Y claro, aquello empezó a entrar en conflicto porque es verdad que Miguel Ángel Sánchez y toda la gente que estaba allí no eran tan pro comunidad. A mí me acusaron de haber traído los símbolos de las tribus urbanas de Estados Unidos a España. O sea, eso era la bandera gay. Nosotros, digamos los fundadores originales, éramos más de la línea igualitarista. Es decir, no creemos que haya una comunidad gay, no creemos que haya una identidad gay como tal, creemos que hay ciudadanos y ciudadanas que son gays, lesbianas, bisexuales y trans y que en este momento tenemos que organizarnos y tenemos que luchar porque se nos discrimina. El 50% de los españoles considera condenable la homosexualidad. Un 28% se muestra indiferente y un 16% dice que este tipo de relaciones son aceptables. En esta encuesta hay algunos datos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, ante una pregunta que se hace, la pregunta era esta, ¿es usted partidario de matar a los farmacéuticos y a los homosexuales? Muchos de los encuestados respondieron rápidamente a los farmacéuticos, ¿por qué? Los homosexuales fueron considerados enfermos hasta no hace mucho tiempo. Sí, en el año 72 la ciencia ya descarta la homosexualidad como enfermedad y a partir del año 78 en que se funda la Asociación Internacional de Lesbionas y Gays insistieron a sus respectivos ministerios de sanidad que en la asamblea de la OMS votasen a favor de retirar la homosexualidad de la lista de enfermedades. Eso fue posible en el año 90. Cuando Hogan va dando algunos pasos como por ejemplo abriendo los servicios sociales los grupos más radicales consideraban que eso era venderse cuando empieza a pedir subvenciones. Entonces Hogan se queda un poco solo. Es decir, vale, sí, la revolución nos va a arreglar todo pero mientras llega vamos a crear un teléfono de información, vamos a crear un servicio de asocioría psicológica. Entonces Hogan también quiere tener un papel en el conjunto del debate estatal. En el año 92 desde Madrid Hogan se da cuenta de que para acceder a determinados espacios de reivindicación necesita generar una plataforma estatal diferenciada de la COFLE. La FELGTV que entonces no se llamaba todavía FELGTV sino Federación Estatal de Lesbianas y Gays empieza en el año 92 su andadura con una presidencia compartida entre Elena de León y Miguel Ángel Sánchez y muy pronto empezará a recibir la afluencia de muchos más colectivos a lo largo de todo el territorio. Para poder aspirar a desarrollar proyectos de ámbito estatal era necesario tener una organización estatal. Este es el primer origen y esto da lugar a una federación que en realidad no va mucho más allá. Reconocerse como pareja homosexual o heterosexual no casada es el primer paso de un largo camino para conseguir la integración social y también la protección jurídica de estos colectivos. Las relaciones patrimoniales o los derechos sucesorios son algunos de los principales problemas a los que se enfrentan estas parejas no casadas. Había una serie de necesidades básicas temas como el VIH estaba muy presente el tener una serie de derechos para las parejas una serie de derechos de herencia en fin una serie de derechos familiares que eran los que se veían como más urgentes y esto se planteaba la solución a través de una ley de parejas de hecho. En el año 24 se produce la creación del primer registro de parejas de hecho a partir de esto se hace en Valencia por parte de Lambda un encuentro estatal para hablar de esta cuestión donde se pone en manifiesto entre todas muchas cosas que no somos capaces de ponernos de acuerdo. En 1997 una serie de personas como Pedro Cerolo Miguel Ángel Fernández Beatriz Jimeno en torno a tres colectivos sobre todo Cogam Lambda de Valencia y NOS de Granada se dan cuenta que esto puede ir mucho más allá que puede ser una organización que realmente sea el referente estatal que aúne a muchas organizaciones de todo el Estado a ser posible de todas las comunidades autónomas con una voz única uniforme y poderosa y efectivamente es así como se digamos refunda como se relanza la Federación Estatal ya con un intento más político. Por tanto la fuerza del movimiento se traslada a la Federación Estatal canalizaron no solamente la gran manifestación estatal de Madrid anual sino también las que tenían lugar en Valencia Sevilla y otras localidades del Estado. Yo creo que todo el mundo tiene que recordar que el activismo no solo este activismo sino cualquier activismo es una actividad muy costosa y muy difícil que llena las agendas los desvelos y las relaciones sociales de muchas personas pero de repente hay una serie de activistas dentro de Kogan porque Fundación Triángulo y Kogan en muchos aspectos no se diferenciaban en nada pero sentían que había muchas necesidades del día a día que Kogan no atendía bien. Diez años después de haber formado parte de Kogan del Colectivo Gai de Madrid decidimos también irnos por motivos ideológicos. Había necesidades del día a día de calidad de vida de provisión de servicios culturales de atención a problemas cotidianos que Kogan todavía en aquel momento no atendía bien y ese es el papel fundamental que desarrolló la Fundación Triángulo y por eso se especializó en temas por los que se ha hecho famoso salud a prostitución masculina al festival de cine. Nos extendimos y creamos Fundación Triángulo que en principio solo de Madrid pero luego ya se hizo estatal. Seamos sinceros después ya con la madurez era cuestión de egos yo creo que era más más que ideología era cuestión de egos pero claro también luego se comprobó que mucha gente también tenía ambición política y eso generaba muchos problemas y muchos conflictos y muchas peleas. En la lucha activista no solo se están pegando carteles en las paredes sino que se generan relaciones amistades se comparte información y al final es casi natural es casi natural que personas que han dedicado tantísimo tiempo que han sufrido tanto que se han sentido tan incomprendidas interna y externamente durante mucho tiempo acaben aceptando invitaciones de entrada en la política. En España no hay tantos conocemos políticos LGTB pero no todos y todas han tenido una tradición previa de activismo. Sé lo que todos tenemos en mente personas como Pedro Cerolo o Beatriz Jimeno pero son personas son casi excepciones. Yo lo veo más como un árbol un árbol donde van saliendo ramas el árbol sigue siendo el mismo seguimos siendo el movimiento LGBT pero hay distintas ramas que tiran hacia diversas estrategias y yo no lo veo especialmente negativo aunque cada escisión normalmente ha sido dolorosísima Sudaka Moracuasqueros Maricón Getana ¿Acaso te crees mejor que estas personas? Por todos un respeto ¿Qué opinión tienes de los llamados barrios rosas? Creo que Chueca está enfocado mayoritariamente a los homosexuales hombres pubs de lesbianas hay muchos menos los carteles por Chueca siempre suelen ser de hombres se ve como que siempre está todo hecho como para el placer del hombre entiendo que es necesario que hayan barrios LGTBI friendly pero mi ambiente es otro Chueca era al principio un barrio marginal había trabajadoras sexuales trabajadores sexuales drogadictos homosexuales lesbianas trans travestis quiero decir era un sitio donde nos podemos juntar todas las que éramos en ese momento las peligrosas sociales los barrios tienen una función fundamental a la hora de dar visibilidad y cohesión así que desde el punto de vista de mucha gente la función es muy positiva ayuda a que la gente tenga un camino para la emancipación y la identificación sexual y si necesitas de alguna manera sentirte que no estás solo sí que es verdad que Chueca fue el embrión un poco de lo que es el barrio gay porque nosotros abrimos ahí y era el primer negocio de día era el primer negocio que le dio visibilidad al gay y a la lesbiana durante el día de ser una zona absolutamente oscura sórdida y marginal en la que la prostitución y la droga acampaba libre por sus calles Chueca se ha convertido en un próspero barrio empresarial hicimos el primer mapa gay de la zona para gays y lesbianas que vivían en ciudades pequeñas en pueblos para mí Chueca significaba un espacio de libertad de desarrollo social de ocio que en Valencia yo no tenía se desconocía completamente eso fue un pulmón de oxígeno para toda esa gente ¿qué está pasando en ese barrio que han venido gays y lesbianas se están rehabilitando las casas se están alquilando los locales tiene un dinamismo el barrio maravilloso y encima funciona bien a mí los gays al fin y al cabo han venido a quitarnos la droga que teníamos mucha y gracias a Dios tenemos el barrio más limpio los gays las tortilleras da lo mismo son educados no se meten con nadie los prefiero a algunos que a las marujas los temas de los gays yo lo veo muy bien porque se han acoplado en sus sitios habituales a trabajar en las tiendas y han hecho una limpieza total desgraciadamente todo lo que es dinero ¿verdad? ya ahí no pasa nada ya nos quieren nos aman y bueno y hasta hoy yo pienso que el fenómeno chueca una vez que nos hemos acostumbrado a sus beneficios nos hemos permitido el lujo de criticarlo con mucha amabilidad chueca es un fenómeno muy curioso hasta nivel internacional no hay tantos lugares en donde haya un espacio una demarcación urbana tan extensa tan variada y de tan fácil acceso para la población LGTB barrios que nos protegen que nos sacan el dinero también donde podemos enamorarnos y donde pasarlo bien estar en chueca era una liberación total era un espacio totalmente seguro y además que yo podía aprovechar evidentemente para poder ligar yo creo que es muy importante que los barrios que son LGTB sean cuidados antes era un lugar más agradable poco a poco ha ido cambiando cada vez es un sitio más de copas es más frío es más por decirlo de alguna manera de postureo pero sigue siendo un referente importante para personas que vienen de todas partes del Estado Español de Latinoamérica y de Europa es un pariente que ya no te cae bien pero está ahí hay otros entornos urbanos en otras partes del país que no tienen esa concentración esa demarcación territorial tan específica pero que desarrollen las mismas funciones el casco viejo de Bilbao por ejemplo Gais Ampla en Barcelona hay zonas en localidades costeras bien conocidas en Sitges en Torremolinos ahora es un barrio pues turístico recuperado carísimo quien ha vivido aquí quien vive aquí sí que puede tener esa nostalgia pero también tengo que entender que las cosas han cambiado que las reivindicaciones son otras que vivimos mejor por decirlo así gays y lesbianas vivimos un poquito mejor me gustaría seguir siendo pues ese ese barrio cultural con ese motor de lucha pero va a ser imposible las cosas cambian también creo que incluso Chueca es muy discriminatorio a mí la única vez que me han pegado por ser como soy ha sido en un bar en Chueca y yo creo que por ejemplo estoy dando visibilidad también si estoy yendo a un sitio heteronormativo hoy en día nos mezclamos todos con todos y nadie nos va a decir dónde podemos ir y dónde no el otro día estuve en Gran Canaria y hay un centro comercial que se llama Jumbo ¿me conoces? sí en un bar que era de hombres solo para hombres no me dejaron entrar porque llevaba pintalabios y llevaba pendientes yo no quiero que me discriminen por llevarnos pendientes yo no quiero que no tengo barba y me maquillo soy un tío con vestido mira que me he convertido tú en tu casa y aburrido tú se insultó mi cosquilla yo en el fronro y tú en la silla anda no ven mi corona venga ponte de rodillas todas somos reinas no importa de dónde vengas venga baila con nosotras si no te gusto ¿a qué molestas? ¿qué piensas que reciben de ti las personas que te siguen? yo crecí sin referentes que vistiesen o que hiciesen lo que yo hago cuando yo crecí siempre deseaba que mañana pueda despertarme siendo una chica y yo no quería ser una chica simplemente quería poder maquillarme poder llevar bolsos poder usar pelucas poder jugar con muñecas pero a mí todo eso me lo prohibían porque estaba mal creo que una peluca un pintalabios unas uñas todo eso es la sociedad a la que ha dicho que es de mujer pero ¿qué es ser una mujer? yo voy a seguir saliendo a la calle como a mí me apetece y haciendo lo que yo quiera hasta el día en que me muera yo creo que las plataformas digitales sin duda han abierto muchísimo las mentes de las generaciones jóvenes por ejemplo con nuestra amiga Aida o sea con Dulceida cuando salió del armario no os podéis imaginar la de chicas que salieron que salieron del armario a su vez soy bisexual ahora estoy con una chica me siguen gustando los chicos aunque estoy enamoradísima y solo me gusta ella y es así y soy bisexual y no pasa nada gente que estaba asustada gente que estaba asustada en su casa que no encontraba el medio ni la plataforma ni la vía para salir de ahí tú ves activismo por televisión en las noticias o en algún programa a veces no te acaba de llegar ese mensaje pero cuando lo ves de alguien que realmente sientes como tú igual al final el tener esa visibilidad y que la gente observe esas realidades en redes sociales hace que como decíamos antes las toleres las respetes incluso te las plantees el activismo de ahora es ese de internet redes sociales ese es el activismo también es una militancia y un voluntariado que no tiene esa necesidad imperiosa de decir hay una serie de derechos que a mí que no puedo acceder a ellos por el hecho de ser lesbiana y a mí no me da la gana de vivir así eso no porque han nacido todos y han nacido casi con la ley con la ley de matrimonio aprobada no es completamente diferente pero yo pienso que no se debería perder perder ese puntito canalla que teníamos en aquel entonces lo que le envidia al activismo de entonces es que eran muy revolucionarios incluso desde la base también es cierto que no es lo mismo luchar para que no te metan en la cárcel que luchar para poderte casar o luchar para poder adoptar y formar una familia es que antes luchabas por tu vida todos buscamos lo mismo la tolerancia la libertad que no se juzgue poder ser como uno es es lo que digo antes a fina torre vamos bajo en la misma dirección ¿usted alguna vez ha planteado en la orientación sexual de su hijo? sí, muchas veces no no me lo he planteado y me daría exactamente igual que le gustara lo que le gustara ah, pues muy bien creo que estoy ayudando a normalizar algo es decir cuando yo tenía 12 o 13 años yo no tenía referentes yo a esa edad podría haber descubierto ya perfectamente que era un chico gay pero no podía porque no había otro chico gay en el que fijarme yo pensaba que obligatoriamente tenía que ser heterosexual no tenía una persona cerca un familiar ni una persona que saliese en televisión o en el cine constantemente o en mis libros de literatura juvenil un consejo siempre es que no salgáis del armario que tratéis siempre vuestra orientación sexual y vuestra identidad de género como algo completamente natural una respuesta que me encanta de mi canal es cuando la gente dice he sido capaz de decirle a mis padres que soy de tal forma gracias a ti porque en mi ambiente no hay nadie que lo vea como normal pero es que tú lo has puesto como algo tan normal tan natural que he dicho yo también puedo el activismo actual yo lo veo con muchísima esperanza y de una manera muy positiva creo que tiene grandes riesgos por un lado el que los partidos políticos los sindicatos están ya trabajando esta cuestión desde su interior y es algo muy positivo que debe seguir potenciándose pero el movimiento no debe estar dentro de los partidos políticos debe haber un movimiento independiente también otro de los riesgos que se corren es la desmembración el que la gente considere que es mejor tener mi propia asociación a la carta aunque solo pertenezcamos a ella mi perro y yo eso no va a ninguna parte eso es la desmovilización que seguramente algunos poderes conservadores es lo que buscan tienes que luchar todavía porque siguen pasando cosas todavía y si todos lucháramos todos al igual madre mía lo que se aceleraría se aceleraría todo todo no hay que ir con pancartas no hace falta es tú en tu entorno ser como eres ser natural y ser visible a día de hoy tenemos que entender que todo ha cambiado hay una nueva generación que se ha criado después del matrimonio igualitario y que tiene una sensibilidad reivindicativa muy distinta hay que renovar el discurso hacerlo quizá más político menos asistencial para poder seguir avanzando hacia los derechos reales no ya solo los legales la gente no ve necesidad en reclamar esos derechos que faltan por conquistar no terminan de ver que en el trabajo siguen siendo personas marginadas la gente se sigue reprimiendo a la hora de decir que ha ido de vacaciones con su pareja hombre o mujer esa libertad no la termina de tener creo que tenemos que estar alerta para no perder todo lo que hemos conseguido en cuanto a avance pero nada es irreversible nada es irreversible por eso hay que seguir combatiendo luchando y reivindicando y dando visibilidad y porque mañana puede pasar cualquier cosa no lo sabemos y las fuerzas sociales e incluso la política ya no tiene el mismo poder que tuvo hace 100 años entonces estamos en una dinámica incierta en la que a mí me parece que valores como la fraternidad son muy importantes para que todas estemos unidas querida amiga ha sido un placer para mí conocerte y hablar contigo y para mí también Madrid 17 de marzo de 1983 queridos compañeros soy un muchacho de 24 años de edad homosexual declarado y con muchos problemas sé lo que quiero y esa es la razón de mi carta no os escribo para contaros problemas pues dada nuestra condición todos nosotros tenemos algo que contar yo soy yo homosexual hasta la médula orgulloso de ser y decidido de mostrarlo también os diré que estoy unido con un muchacho al que adoro y que quizás es el que más ha influido a que no exista en mí dudas de ningún género a que nunca sienta vergüenza de decir cuál es mi condición espero vuestra respuesta más abierta y sincera de mí os dejo mi afecto y mis ganas de ayudaros os saluda y sincera en casa vivimos aquella situación dentro de la normalidad bueno siempre la situación de que te digan que tu madre va a morir pues evidentemente no es agradable para nadie y es un es un impacto bastante grande falleció al poco tiempo en el 94 y es verdad que hay una generación de niños del 90 y de niñas que somos huérfanos víctimas del VIH que no se habla de eso y que tuvimos que formar familias diversas y diferentes que fuimos como siendo acogidos por tíos por primos por primas en el caso pues la novia de mi madre nos quedamos con ella porque ella era mi familia fuimos pioneros en hacer otro tipo de familias como consecuencia de la enfermedad recordaré siempre que nosotros somos el baile y la llama de la enfermedad de la enfermedad Gracias.